bienvenidos a diferentes medios de comunicación de acá de esta ciudad cuéntenos acerca de un conveniente que tienen ustedes como asociación de dueños de rentar acá en la ciudad de la romana buenas tardes muy agradecido de ustedes que estén aquí colaborando con esta situación si nosotros tenemos una pequeña situación la cual de un compañero también presentado que se llevó un vehículo de aquí para supuestamente rentarlo en santo domingo producto de eso pasaron los días pagaban la renta del pueblo no pagaban y ya nosotros empezamos a preguntarle qué estaba pasando por la guarda en una jeep gran chelopinero él decía que los clientes que no tienen el dinero que todos nosotros bueno entonces no tienen el dinero de pago pues entonces entre en el vehículo pasan los días ya de eso hace un mes casi dos y nada no aparece el vehículo no aparece nada la persona lo único que siempre hemos podido contarle que él siempre en que entregaron el vehículo en febrero y a qué fin él solicitó ese vehículo aquí se preguntan supuestamente a un extranjero ok luego que le rentan el vehículo en la persona estamos hablando de un caso que se originó hace días reciente desde donde un hombre crece en encarnación ahí sabemos de que incluso hicieron un video donde salió un abogado con este que siempre ha dado la cara eso es lo que eso sigue siempre de la cara a veces por la llamada y veces no y así sucesivamente qué van a hacer ustedes mediante todo esto que está sucediendo nosotros hicimos lo que correspondía nos dirigimos al ministerio público depositando nuestra caída formal el cual también hemos recibido un gran apoyo del ministerio público aunque ustedes saben que todos los procesos lleva su tiempo y pero ciertamente nos sentimos agradecidos con el apoyo pero si bien es cierto hay un bien que está extraviado que es un vehículo que bajo mucho sacrificio nosotros lo tuvimos y no hemos conseguido nada lo que realmente queremos es ver la forma de ante ustedes los medios que la noticia salga un poco más y cuando viene a ver producto de esta rueda de prensa podamos en contra repita el nombre de la persona que rentó el vehículo acá en el día encarnación usted es como cada uno me imagino que son encargados de vida se habla de que se está dando la tarea de que se instalen aparte de este caso han tenido otros casos de renta de vehículos como me imagino con licencia y cédula falsa exactamente anteriormente ya no sé ya había pasado la situación de que se había atravesado un vehículo gracias al señor lo pudimos conseguir en san pedro muy deteriorado por cierto porque se lo llevaron en buenas condiciones y lo entregaron prácticamente en el chasis que van a hacer ustedes por ejemplo se acerca el asunto de la semana mayor donde no queda vehículo en ningún rencar con todo lo que ha sucedido las personas pueden normal veniendo a ustedes o qué va a pasar nosotros seguimos dando nuestros servicios porque tenemos aparte de ese vehículo que está extraviado tenemos gracias al señor unos cuantos más y podemos dar el servicio ahora mismo solamente tenemos eso lo que queda ahí en el parqueo pero nosotros estaremos dando el servicio en todo momento nosotros realmente lo que queremos es que ese es abrir ese vehículo que ya está extraviado podamos conseguir cuánto estamos hablando de los valores de este vehículo es una gran cheroque si una gran cheroque laredo 2013 que nosotros en ese entonces dijo 950 mil pesos ok llamado a los demás diles que son del país completo lo que queremos es que nos unamos a una y que nos apoyemos y que nada tengamos las precauciones del lugar debido a que ya esto se ha producido en reiteradas ocasiones no solamente que las romanas sino a nivel nacional porque no ha sido arrestada la persona si tienen comunicación con él lo que sucede es como te dije hay un debido proceso que hay que adoptar ya era comparecido a las citas que el público le ha hecho muy bien entonces estamos esperando agotar las etapas para luego entonces de terminar ya con los fiscales que están a cargo de que es en qué clara la situación se dice de que también estos usuarios optan por dejar vehículos ya ha pasado de tiempo en los aeropuertos también ellos lo dejaron en cualquier sitio porque el que nos robaron anteriormente lo dejaron en una bomba de combustible en san pedro sin placa con la llave dentro entende muy bien algo que decir caballero no que que siempre nos apoyen y las autoridades que a nosotros no nos tengan que que también somos una masa más porque a nosotros cuando vamos allá abajo siempre nos ponen no nos dan la atención que merecemos siempre porque dicen que nosotros mayormente cuando pasan sucesos de delincuentes que alquilan carros dicen que somos cómplices y en realidad nunca somos así pues nosotros brindamos un servicio y si usted cumple con todos los requisitos se le va a dar el servicio entonces cuando vamos o tenemos una situación y nosotros vamos entonces no nos dan la prioridad que tienen que darnos que a veces si nos dieran la prioridad que tienen que darnos cuando le decimos mira que allí está que el muchacho está allí o algo lo que sea que para investigación a fondo a veces se resolviera muchísimos problemas antes de y no llegar a una situación como esta el nombre es suyo jose jose rencar y debido a este caso le damos la noticia a nuestros clientes que tendremos restricciones a la hora de sentar un vehículo por el caso y a esta gente que se dedican a robar vehículos que aquí en las humanas no somos muchachos y conjunto a la conjunto aquí a la policía y al guiar el público que no hay duda en este caso no se va a quedar así y la boca va a aparecer muchas gracias viajero reencar bien bien